¡Tengo fuerte! 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 y no ah no 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 y la y 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 Muchísimas gracias con todo mi corazón, tres mil palabras de gracias. Que nos ha quedado desde chiquitos muy bien y no somos mejores personas, pero ahí estamos siempre, ¿no? Y muchas gracias, ayuda y me acompañen esta noche, todos en general, les agradezco mucho. Nada más, señoras palabras, porque en el senso de algo más de lo que intento poder trabajar. ¡Claro! ¡Listo! ¡Muchas gracias! ¡Que le den los aplausos! ¡Llegó el cumpleaños! Buenos, hermanos, familiares. Y hermanos sobrinos. Y hermanos mitos. Hoy en el próximo día nos vemos en el próximo día, hoy en el próximo día. Nos vemos en el próximo día. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.